Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro coloqueo de hoy, martes 1 de septiembre. Bienvenidos a esta nueva edición de coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestro panelista invitado, procederemos a atender las preguntas que se hagan en el chat. Hoy tendremos la oportunidad de conversar sobre Rafael Martínez Nadal, el nacionalismo de un estadista, con el doctor Melvin Rosado Crespo, quien en la actualidad es presidente del Senado académico y catedrático en el Departamento de Justicia Criminal. Maestría en investigación de crímenes económicos en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, ubicada en San Juan. He graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y posee un doctorado en filosofía y letras, con especialidad en historia de América, de la misma institución. Además, posee su firma de consultoría a organizaciones públicas y privadas en materias de fraude financiero y asuntos legales. Sin más, le damos la bienvenida a Melvin. Melvin, saludos y nada, podemos comenzar. Saludos, muy buenas noches a los compañeros que están presentes, además los que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook. Agradecido principalmente por la oportunidad que me da el Instituto de Cultura de poder conversar con ustedes sobre ideas vinculadas a Rafael Martínez Nadal. Así que mi agradecimiento principal al honorable director ejecutivo Carlos Ruiz, al doctor Pablo Crespo, que me acompaña en la noche de hoy, y a la doctora Alveira Rodríguez, quien inicialmente manejó el acercamiento. Así que muchas gracias a todos. Espero que, de alguna manera, podamos compartir y podamos tener una conversación sobre lo que, en mi opinión muy personal, resulta ser un prócer de nuestra tierra. Rafael Martínez Nadal, el nacionalismo de un estadista. Y cuando hablamos del nacionalismo de un estadista, ¿verdad?, ya de por sí eso debe levantar por lo menos dudas en un sector de la población, interés en otro sector de la población. Pero ciertamente presenta un momento que pudiera ser controversial por la manera en que nosotros hemos desarrollado lo que conocemos como nacionalismo, por la manera en que posiblemente hemos aprendido lo que es nacionalismo. Así que tengo muy presente eso cuando presento el tema, y lo hago de una manera que podamos, primero, comprender el acercamiento. Segundo, entender a la persona de Martínez Nadal, por eso hago apuntes biográficos sobre él, o inicio con apuntes biográficos. En qué antecedentes históricos permean la posición que asume en determinado momento, sobre todo al ingresar a la política, porque vamos a ver que fue otra cosa. Y a través de su vida política, cómo maneja el concepto nacionalista, en qué contexto y periodo histórico lo desarrolla. Me parece a mí que es una de, posiblemente, la conversación principal deba ir dirigida en qué contexto se da ese pensamiento, y es la década del 30. Vamos a revisar muy rápido su obra y legado, y finalmente vamos a concluir con el nacionalismo de Martínez Nadal, que no es otra cosa que una propuesta de mi parte a regresar a ese nacionalismo que partía de la premisa, primero, de lo que todos queríamos, añorábamos, respetábamos, y si se quiere, se amaba, que es nuestra patria. Y finalmente, vamos a concluir esa propuesta que tengo para ustedes. No me quiero llamar a engaño con la audiencia, ni mucho menos. Bueno, aunque nuestro coloqueo en esta noche se presenta en varias dimensiones de la vida política de Rafael Martínez Nadal, me rigen, como he iniciado el estudio, como inicié la investigación del personaje, cuatro aspectos principales. Número uno, me parece a mí que la propuesta asegura, concluye, que Rafael Martínez Nadal es un puente conductor entre el ideario anexionista de José Celso Barboso, y después el mismo ideal promulgado, si se quiere, en una etapa moderna, por Luis Aferré. Así que, si examinamos nuestro discurso, si examinamos las conversaciones, si examinamos inclusive parte de la historiografía dedicada a este movimiento, es mi opinión, y es compartida por otros autores de mayor relevancia que yo, que han pautado consecutivamente el hecho de que existe un vacío histórico entre el fundador del movimiento anexionista, José Celso Barboso, y el creador del Partido Nuevo Progresista, Luis Aferré. El estudio comparte y concluye que Martínez Nadal es el puente conductor entre uno y otro. Por ahí vamos a dirigirnos. Y todo lo que diga hoy, en esta conversación que espero tener con ustedes, va dirigida a uno de esos aspectos. La redefinición del concepto del nacionalismo como un derecho inalienable e individual que poseemos, por elección, conforme al imaginario que tengamos para definirlo. Y es importante que aclaremos esto. Se trata de un sentimiento, se trata de un ser. Obviamente hay unas características ahí que nos da la historiografía, nos dan teórico, o particularmente sobre el nacionalismo, que se contestan en la propuesta. Pero la idea principal, la apertura de mente, si se quiere, que se exige solamente para escucharnos, no aspiro a otra cosa, es que tengamos esta conversación, es que partamos esa premisa. Estas características las vamos a estudiar conforme a lo que pensamos y conforme a lo que creemos. Y ninguna propuesta de pensamiento puede ser sacada de contexto. Eso es nacionalismo. También establecemos una nueva vertiente para el uso del término nacionalista como una expresión mucho más amplia. Una expresión que debe ubicar, nos debe ubicar a los puertorriqueños en un punto muy similar. Primero puertorriqueños, primeros nacionales, y luego la elección que escojamos, en síntesis. Se destaca también el hecho, que no lo podemos perder de perspectiva, y tal vez como un aprendiz de la historia que siempre me considero, el hecho de que hay que enmarcarlo en un periodo. Entonces, el periodo en que Martínez Nadal comienza a ser una aportación significativa, de hecho no comienza a ser una aportación, hace su aportación más significativa como presidente, del cuerpo principal de elección para los puertorriqueños que teníamos en ese momento, que era la presidencia del Senado. Sería injusto hablar de esa presidencia si no hablamos del momento en que es presidente, porque es uno de los momentos en que, como país, hemos afrontado crisis, hemos afrontado crisis en todos los sectores sociales. En ese sentido, hay una redefinición también de lo que es el concepto del nacionalismo, de uno moderado a uno radical en ese periodo. Así que, vale la pena que llamemos la atención un poco, no vamos a hablar de todo lo que ocurre allí, pero vamos sí a mencionar algunos eventos históricos que marcan la década del 30, como no una presidencia, me atrevería a decir, con el cuidado que tengo que tener a hacer esa expresión, como los anteriores presidentes del Senado. Una presidencia única en un momento histórico único, sin restarle mérito a los anteriores y mucho menos a los posteriores, ¿verdad? Pero es importante señalar los eventos que dieron base o que se tuvo que manejar durante esa presidencia. El diseño de mi presentación, ¿verdad?, ya de por sí he aclarado que plantear lo nacional y la identidad puertorriqueña de un ideólogo estadista requiere un cuidadoso estudio. Yo diría paciencia también para escucharme, ¿verdad? Y aquellos que de alguna manera planteen otra idea, pues hago ese ejercicio de paciencia, ¿no? Así que un poco me gustaría con ustedes trabajar el hecho de el orden de los sucesos que facilita la comprensión en los antecedentes, ¿verdad? Entonces voy de una naturaleza ascendente. ¿Por qué? ¿Por qué utilizo el tipo ascendente? Bueno, pienso yo que Martínez Nadal es poco conocido, así que deseo de alguna manera que ustedes, aquellos que no conozcan la figura, tengan una comprensión general de él conforme a los sucesos ocurren en su vida. También la corta vida del personaje estudiado, ¿verdad? En su momento de participación, él muere inmediatamente luego de salir de la presidencia del Senado. Así que hay un corto periodo de vida, lo que me ayuda a trabajarlo de qué fue antes de eso. Y el personaje también requiere más atención por parte de la historiografía. Lo que digo es, la historiografía ha estado ausente en su estudio. Finalmente, hablo también de la impulsión en la política que él hace. Y utilizo el método ascendente que, en mi caso, y para realizar el estudio, fue, vamos a decir, uno que ayudó bastante dentro del proceso, facilitó el proceso de comprensión. Vamos a ver muchas cosas en los subtemas. Yo simplemente voy a llamar la atención a aquellos rasgos más importantes, porque hablar de todos ellos en el periodo que me han concedido, ocurriría una de dos cosas. No daría el tiempo y usted se aburriría con mayor rapidez, ¿verdad? Así que, vale la pena señalar que Martínez Nadal nace en Mayagüez en el 1877. Uno de los, de lo que marca muy rápido la vida de Rafael Martínez Nadal es la pérdida. A menos de seis horas, seis horas aproximadamente de su nacimiento, él pierde su madre como producto del tercer enlace de ese nacimiento. Su crianza, entonces, está a cargo de su padre, pero por muy poco tiempo, porque a los seis años, 1883, don Rafael Martínez Santana muere. Y entonces le toca a Martínez Nadal ser criado en el hogar de su abuela paterna, doña Caína Santana. Esto ocurrió en las haciendas Retazos, en el pueblo de Maricao. En aquel momento, se dedicaba principalmente la hacienda y los hacendados al cultivo del café. Del 1883 al 1890, estudió la escuela primaria allí, y también estudia en la escuela secundaria, colegio Rafael Hanel, posteriormente del mismo pueblo. Algo que concluye la información pertinente relacionada con el estudio que hice de su educación es que la escuela, por lo menos Hanel, estaba avanzada en términos de la metodología educativa que poseía. Por lo tanto, podemos decir con claridad que Martínez Nadal fue muy bien educado en sus primeros pasos. Luego de eso, pasa a estudiar al Instituto Civil de Segunda Enseñanza de San Juan, mejor conocido en aquel momento como el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. Y también tenía una gran reputación. O sea que no hay duda que, aunque no tuvo el cariño de sus padres desde muy temprana edad, sus tutores y aquellas personas que manejaron o que estuvieron presentes en su desarrollo, dieron importancia al proceso de educación. Termina su bachiller en el lugar antes mencionado y entonces va a pasar una estadía de aproximadamente unos 10 años en Europa. A mí me parece que esto es bien importante señalar, porque pudiéramos tener la impresión de una mente tan avanzada como lo fue, fue expuesta primero a una buena educación y segundo, también de igual manera a una educación europea. Él se traslada a Barcelona donde inicia sus estudios en la carrera del Derecho. Allí tiene un problema, o vamos a decir un choque ideológico con un profesor, y ese profesor básicamente, para no dejar eso suelto, el choque ideológico fue que Martínez Nadal había tenido un profesor con ideas espiritistas científicas, y este nuevo profesor de él es en Derecho Canónico y mantiene una fe católica extremadamente conservadora. El profesor empieza a chocar con Martínez Nadal y termina el profesor suspendiéndolo de la Facultad de Derecho. Así que ve sus estudios en Derecho interrumpidos, pero vamos a ver que eso nos los toma después hasta que llega a Puerto Rico nuevamente. Pero en ese periodo, fuera de los estudios de ley, Martínez Nadal pasa su tiempo entre París, Barcelona, Madrid, se hace empresario, se dedica a las corridas de toros, también prueba suerte como importador de carnes, hace teatro, entre otras, ¿verdad? Multifacético. Y debe estar unos 10 años en ese proceso cuando al llegar a su natal Mayagüez, nuevamente, de un periodo aproximadamente de 10 años, se dedica al cultivo del café y comienza nuevamente, y digo nuevamente porque lo hacía en España, no de la misma manera que se presenta en Puerto Rico, pero comienza de nuevo, también como crítico teatral en un rotativo del pueblo y que se le conocía en aquel momento como la bandera americana. Tan temprano como en 1908 ya, aspira por primera vez a la Cámara de Delegados sin éxito. No habiendo tenido el éxito, ¿verdad? En esa primera impulsión, en 1910 funda un periódico titulado El Combate, principalmente de corte político. En el 10, reinicia también sus estudios en Derecho en Puerto Rico. En aquel entonces, la persona que no tuviera estudios formales en la carrera de Derecho podía aspirar a una práctica, podía tener estudios libres en el área del Derecho y podía aspirar a una práctica supervisada por un abogado ya litigante que lo preparara en ese proceso, enfrentar los exámenes de revalidad como lo hizo, y en el 1911 enfrentó los exámenes y el Tribunal Supremo concedió como aprobados los mismos. Así que se hizo abogado, no es hasta 1913 que el Tribunal Supremo lo convierte en el abogado número 444, según el registro del Tribunal Supremo. Y comienza su trayectoria también en otra ciudad, se muda de Mayagüez a Ponce y comienza su trayectoria como abogado criminalista. De allí nace uno de los elementos musicales por los cuales se le conoce más, que es la plena Martínez Nadal. La misma era cantada por el mayagüezano también Efraín Rivera Castillo, mejor conocido como Mon Rivera, que nació en 1925 también en Mayagüez. Una plena muy conocida, todavía se puede escuchar raramente, pero se escucha por ahí, ¿verdad? Temblaba la corte, temblaba el fiscal, temblaban los jueces cuando subía Martínez Nadal. Incursiona como abogado, ya como político también, ya había ido a una elección perdidosa, esa primera. Sigue como crítico de teatro, como editorialista, practicó el deporte también, del ciclismo, desde España y en Puerto Rico lo continuó practicando. Y una de sus principales obras se le atribuye a uno de sus seudónimos utilizados como periodista bajo el nombre Armando Ruido, bajo el seudónimo Armando Ruido. Ahí fue uno de los... Su seudónimo como periodista fue utilizado en el periódico El Globo entre 1924 y 1925. Y se caracteriza el estilo periodístico de Martínez Nadal por una crítica muy fuerte, muy pesada, pero muy educada y muy elegante. Vale la pena destacarlo. Y así lo hace Gonzalo Córdoba en uno de sus escritos sobre Martínez Nadal. Posteriormente a esto, tenemos que tomar en consideración que Martínez Nadal sigue practicando su carrera, sigue en el periodismo y también sigue activo en la política. Y, como apuntáramos anteriormente, en 1908 y en el 10, aspiró sin éxito. Pero ya en el 1914 fue elegido a la Cámara de Delegados por el Distrito de Ponce. Después de eso, inicia su carrera política que más adelante, según vayamos discutiendo todos y cada uno los aspectos que nos interesa ver, vamos a poder examinarla. Y como ya dije, después de su segundo término y en su elección victoriosa número 3, que fue en 1940, después de haber ganado esa elección, bueno, pues, muere en 1941. Me gustaría compartir con ustedes esta reseña que se hace de su biografía. Es muy rápida, pero vale la pena verla. Y también se presentan unas imágenes al final de la misma. Prometo que no va a durar más de cinco minutos. De tal manera que usted pueda tener una idea de lo que hemos dicho y algunos elementos adicionales que se presentan en la misma. Esté pendiente a esa parte final en donde salen algunas imágenes del Museo de Martínez Nadal, de lo que fue la primera gallera, también ubicada en Guaynabo, y salen imágenes reales de la misma. Así que... Algo pasó. Yo creo que no fui yo, pero vamos a arreglarlo rapidito. Ok. Voy a ponerlo más o menos por donde he ido. Ok. Gracias. 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 Melvin, revisa el video, creo que se frisó el video. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, el video, entiendo que se frisó, verifica a ver si... ¿El video? Sí. ¿Puedes verlo? No, ya pasaste... Ya terminaste con el video. ¿Por eso? Sí. Ok, no sé si pudieron ver en la parte final del mismo. No, no se frisó. Es que... Estos son tomas de la época, ¿verdad? Que todavía se conservan. Ese es uno de los gallos. Y la información es provista y el video fue preparado desde el Museo Procel Rafael Martínez Nadal, ¿verdad? Bajo la producción de Néstor Martínez Rivero. Un poco quisiera que pudiéramos entender cómo los antecedentes históricos de alguna manera influyen en el resultado que tenemos al final en la década del 30 cuando finalmente Martínez Nadal sube a la presidencia. Uno de los aspectos importantes que no vale la pena señalar en el caso de ustedes es la importancia que adquiere desde el 1898 en la invasión norteamericana la isla como posición estratégica por varias razones, ¿verdad? Primero una posición en el Caribe destacada frente al canal de Panamá, ¿verdad? Y esto genera en Estados Unidos un interés muy particular. En aquel entonces es importante señalar que ese interés limitado porque también estaba la presencia de Cuba en ese sentido pues era un poco más grande y más cercana al imperio que Puerto Rico en ese momento. El aspecto religioso es algo que es importante destacarlo. No tan solo la llegada del protestantismo sino una reforma del catolicismo ¿verdad? Para poder atemperarse al momento y a las exigencias que tenía el país porque pierde poder ese catolicismo frente a la llegada de los norteamericanos ¿no? Y hubo que reevaluar las posiciones tradicionales de la iglesia católica. Gobiernos militares pues no vale la pena entrar ahí ¿verdad? Para discutirlo pero fueron fue un gobierno militar sin duda impuesto ¿verdad? Y es inevitable hacer mención a esa tradición militar y a los gobernantes nombrados propios de esa tradición militar también. no hay duda que la ley Foraker fue un elemento de influencia porque organizó un gobierno civil para la isla y estaba dividido en tres poderes ¿verdad? Y vamos a decir que hubo una reestructuración de un sistema de gobierno como lo conocían. Hubo un debate jurídico importante aquí sí me voy a detener un poco ese debate jurídico se genera por posturas de diferentes teóricos en Estados Unidos sobre si se le debe o no conceder la ciudadanía a un territorio y no conceder a ese territorio ciudadanía ¿se debe ocupar un territorio sin ciudadanía? ¿sí o no? ¿verdad? dar a la propuesta principal que fue planteada por Albert Lawrence Lowell que después terminó siendo el presidente de la Universidad de Harvard que sí era posible ¿verdad? el que se tomara posesión de un territorio sin conceder la ciudadanía ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX para expresar lo que finalmente se hizo a través de la ley Foraker ¿recuerdan esta famosa frase de Apurtenant to vote but not part of the United States ¿verdad? no necesariamente parte de pero propiedades así que ese ese carimbo de ese debate jurídico que existió a finales del siglo XIX como ven nos acompaña hasta hoy obviamente la ley Jones de 1917 en donde se concede la ciudadanía ¿verdad? y algunos derechos civiles algunos de ustedes hará alusión rápidamente cuál fue el criterio para conceder la ciudadanía y por qué la marina estadounidense que había presentado seria oposición a que se le concediera la ciudadanía de Puerto Rico cambia su oposición a que sí cuando enfrenta una guerra inevitable ¿verdad? posteriormente y no se podía ir al ejército si no se era ciudadano americano ¿verdad? todavía hoy discutimos los propósitos reales de esa ley Jones de 1917 también el surgimiento del Estado Libre Asociado del Partido Unión y los gobernadores durante la década de 1920 ¿verdad? que pudiéramos mencionar allí algunos de ellos como fue Arthur Jagger como fue José Benedicto puertorriqueño pero lo hizo durante un interinato Emmett Montgomery Juan Behey que también puertorriqueño en un interinato Horace Toner y Teodoro Rupert Jr que lo hizo del 29 al 32 no podemos decir mucho que ya no hayamos dicho en términos generales de esa presencia de gobernadores impuestos por los norteamericanos que no sea en el 1900 vamos a decir que en 1929 Teodoro Rupert Jr es recordado por la historia como uno de los más afines a las realidades puertorriqueñas de eso se le llegó a decir en un momento el jíbaro de la fortaleza entonces esos inicios perdón esos inicios son importantes tomarlos en consideración para propósitos de la vida política de Rafael Martínez Nadal sus intentos a la Cámara de Delegados posteriormente una división de la Alianza y la coalición en 1924 eso genera un caldo de cultivo para que finalmente en 1928 surjan las Fuerzas Vivas que fue un movimiento que junto a la desintegración de la Alianza crean vamos a decir lo que se le llama cierto cultivo para la victoria posteriormente de Rafael Martínez Nadal ese partido liberal y posteriormente las elecciones que llevaron a cabo y el rompimiento ¿verdad? el rompimiento de Martínez Nadal con ese partido liberal entre otros genera lo que yo le llamo la tormenta perfecta para el surgimiento del partido Unión Republicano yo menciono en el estudio por lo menos unas 10 razones principales pero por razones de tiempo solamente voy a trabajar la última de ellas ¿no? y es que esa plataforma de ese partido primero rechazaba tácitamente ¿verdad? expresamente rechazaba la colonia para Puerto Rico sin embargo establecía muy claramente que iba a haber un pedido lo que le llamaban un pedido de igualdad hacia la estadidad era una estadidad con un apellido estadidad con dignidad poderes plenos pero también si el congreso llegara a rechazarla procuraría entonces la independencia y a mí me parece que eso es central porque cumple con los objetivos de la alianza principal que se hace para lograr la victoria que se logra en 1932 pero sobre todo marca verdaderamente en donde coloca primero Martínez Nadal su posición frente a su ideal y me parece que queda claro el compromiso era si no lo uno con dignidad entonces la independencia con dignidad y a mí me parece que ya desde una posición de liderato Martínez Nadal comienza a un poco tomar en consideración y a separar una cosa de la otra ahí estaban los elementos en la década del 30 ustedes los pueden examinar los inversionistas norteamericanos eran dueños de las plantaciones la imposición de leyes de cabotaje concurre en esa década del 30 desastre climatológico que vale la pena mirarlos en términos no tan solamente de la posición política sino la naturaleza asume primero con el huracán Felipe que había sido un poco antes en el 1928 posteriormente San Nicolás luego San Ciprián en el 1932 habían llevado a la isla prácticamente a una posición de total indefensión por la crisis humana que genera ese desastre climatológico con lo que también hay que manejar la densidad poblacional aunque aumenta el país no tiene recursos hay un leve aumento en la densidad poblacional pero el país no tiene recursos para atender de manera adecuada esa densidad de la población el desempleo anda por niveles de más de un 25% comienza la gran depresión en Estados Unidos que muchos historiadores aclaran que no necesariamente comienza en Puerto Rico sino se le da seguimiento a esa gran depresión en Puerto Rico porque ya Puerto Rico andaba en una gran depresión también es el regreso de las fuerzas estadistas ¿no? la política del buen vecino con Franklin Delano Roosevelt Cuba sigue en el panorama y nunca lo podemos olvidar y nuevamente una camada ya de gobernantes norteamericanos durante ese periodo pero llamó la atención a estos eventos usted dice sí pues está bien más de lo mismo pero estos eventos no pueden no pueden pasar por alto en esa década del 30 ocurre la masacre de Río Piedras en el 35 el asesinato del coronel Riggs en el 36 la oposición al proyecto Tidings que restaba poderes y la posibilidad a Puerto Rico de tener una adecuada representación la masacre de Ponce en el 37 el atentado contra el juez Cooper también en el 37 y el intento de asesinar al gobernador Winship en el 38 con esto un poco lo que les quiero señalar es que Martínez Nadal no tan solamente es Martínez Nadal por las posiciones que ocupa también es Martínez Nadal un poco por el momento histórico que asume la posición de liderato por el empuje que toma las fuerzas estadistas aún frente a esa adversidad por los que hemos mencionado anteriormente y aún así hay un legado ahí que permanece muy fuerte principalmente lo tenemos como defensor del movimiento estadista en 1905 o que inicia y es reclutado por el propio Celso Barbosa fundador de un partido Unión Republicana que a mi juicio es quien se encarga finalmente de mantener el ideal estadista vivo porque fue abandonado por los partidos que le preceden porque supuestamente no había posibilidad y aclaro supuestamente entre comillas no existía posibilidad para otra cosa aún así abandona el partido y se crea el partido de Unión Republicana a mi me parece que esa es la muestra principal evidente con una actuación de cómo conserva el ideal estadista ya a la salida de Barbosa ¿verdad? y a la entrada de él cuando había desaparecido y esa me parece que una de sus aportaciones principales a ese movimiento sin perder su pensamiento nacionalista en ningún momento ahí está la trayectoria lo podemos ver con incidentes específicos logra ser presidenta del Senado en 32 al 40 aprueba la famosa ley de gallos en 1933 no tengo mucho tiempo para hablar de la ley de gallos pero curiosamente se plantea ante el gobernador Robert Gore que tenía la intención de eliminarla y Martínez Nadal me parece a mí y esto lo añado yo como una opinión muy personal como buen abogado establece la diferencia y dice mira si lo eliminas van a seguir jugando número uno y número dos la matanza que es lo que se quiere eliminar si no lo reglamentamos va a ser mayor porque no no va a haber nada que pueda de alguna manera establecer reglas en ese juego así que logra convencer a Robert Gore y finalmente se aprueba la primera ley de gallos en Puerto Rico en 1933 además de eso sobre el sufragio y los derechos de la mujer Martínez Nadal fue un hombre de avanzada primero permite el sufragio no importa la alfabetización ya el sufragio era permitido aquella mujer que de alguna manera probaba supiera leer y escribir ya con Martínez Nadal se aprueba el sufragio universal para la mujer desde 1936 además de eso consigue el aval de la alcaldesa de Guaynabo electa por los puertorriqueños como la primera alcaldesa mujer de Guaynabo en 1936 doña Dolores Lola Valdivieso John Park su propia cuñada en esto quiero hacer una aclaración hay unas posturas históricas que recogen que no necesariamente fue la primera el registro que yo hice y en el tiempo que pude hacer la investigación se recoge a doña Dolores Lola Valdivieso como la primera alcaldesa mujer en un territorio me parece que la controversia gira en hormiguero así que quiero aclarar esto con la integridad que reconoce la historiografía y también hay una aportación muy seria en 1937 como el falasterio que fue la primera obra de vivienda pública todavía hoy el edificio está en uso ¿verdad? en puerta de tierra como parte de una ley federal para restablecer o iniciar el proceso de vivienda a sectores menos privilegiados yo sé que el tiempo apremia pero Martínez Nadal hace una aportación muy importante y es que usted sabe que después que Barceló expulsa a Luis Muñoz Marín de el partido Luis Muñoz Marín funda el Partido Popular Democrático en 1938 en aquel momento la ley no les permitía a pesar de que se veía un partido muy fuerte y con posibilidades de ganar la elección la ley en ese momento no le permitía a un partido que se veía fuerte y poderoso pero como era su primera elección no le permitía tener funcionarios para proteger los votos lo que ocurre es que Luis Muñoz Marín le hace un acercamiento a Martínez Nadal y le dice sus preocupaciones por la situación de una creación de un nuevo partido por una división en el cual había sido expulsado y que su interés principal es que se protegieran las urnas vale la pena decir que Martínez Nadal promueve legislación para que se permitan los funcionarios electorales en esa elección cosa que posteriormente Muñoz le agradece a Martínez Nadal públicamente en la victoria que es lo que vemos aquí en términos generales antes de que me vayan a hacer la seña del tiempo vemos la identificación de un nacionalismo si se quiere en el término contextual de unas tres vertientes hasta ese momento reconocida se habla de la fase 1 de Pedreira que hablaba de un insularismo conceptual pero difícil de conversar con la población así que si se quiere un nacionalismo soñado obviamente una definición de nacionalismo radical por parte de Albizu y las circunstancias de eso lo vemos patentemente en los incidentes que hemos señalado de la década del 30 y algunos posteriores así que también una fase 3 que es la fase de Muñoz considerada como moderada ¿Cuál es la propuesta? Bueno el nacionalismo de Rafael Martínez Nadal plantea como teóricos a nivel global que han definido y con trabajo le ha costado poder llegar a una definición que realmente llene la necesidad general una decisión con la cual todos estemos de acuerdo pareciera ser que el término de nacional se refiere al plan que tenga posteriormente a ese sentimiento lo que plantea Martínez Nadal es que podemos ser nacionales primero y luego lo que deseamos hacer es unirnos a través de eso que le llamamos puertorriqueñidad del sentimiento nacional primero y luego buscar el camino de la elección lo prueba en el debate de idiomas en la legislatura con José de Diego el nuevo trato y su continuo si se quiere inquietud ante esa de Puerto Rico Emergency Relief Administration apoya al Visu en la masacre de Río Piedra y renuncia a su ideal frente al proyecto Tidings que descartaba la estadidad como una opción por razones de tiempo no voy a entrar en los aspectos específicos ¿verdad? que muestran a un Martínez Nadal en todas y cada una de sus actuaciones en todo y cada uno de los momentos en que expresa su pensamiento como una propuesta distinta a un sentimiento que debe albergar o nos debe albergar a nosotros los puertorriqueños y es nuestro nacionalismo un nacionalismo que nos pertenece por elección y por la forma en que nos permitimos sentir y va más allá de banderías políticas y va mucho más allá de cómo ese interés yo lo planteé en términos políticos es una propuesta agradable es una propuesta íntegra me parece a mí porque sin duda alguna plantea una solicitud con dignidad y una respuesta con dignidad en casos de eso no lo hemos podido volver a ver por lo menos en la historia política de Puerto Rico después de Martínez Nadal hemos solicitado las cosas aparte desde las tribus hemos solicitado las cosas de manera independiente desde nuestro propio porvenir según los estamos individualmente y no pensando en el interés colectivo salta a la vista que lo que prepara ese en el mensaje de Martínez Nadal es el nacionalismo de todos frente a cualquier posibilidad política que deseamos destacar más detalles sobre esto lo vemos en Rafael Martínez Nadal el nacionalismo de un estadista ¿verdad? trabajado ya a finales del 17 de la editorial Aquelarre ¿verdad? el amigo Pablo que hoy lo tengo aquí conmigo está disponible en Amazon las críticas que han hecho del texto son muy buenas la no tan buena es que contiene mucha información a mi juicio es buena pero hay quien ha catalogado eso como un problema ¿verdad? pero no perdemos de vista el poder profundizar en aquellos elementos que permiten a nosotros discutir el tema sobre el nacionalismo de un estadista aún en un país tan dividido por tribus políticas como es el nuestro ¿verdad? Preguntas aportaciones y comentarios de los compañeros Pablo no sé si estás ahí Sí estoy estamos aquí ¿me escuchas bien? Perfectamente Oh súper nada gracias Melvin excelente exposición ¿verdad? como tú bien mencionaste yo estuve trabajando en el proceso editorial de ese libro que es parte de tu tesis doctoral y me acuerdo y lo traigo hoy ¿verdad? como una exhortación porque hubo una parte de tu tesis doctoral que se quedó que se quedó fuera del libro que es el análisis que tú presentas sobre qué es el nacionalismo ¿verdad? visto desde un punto de vista no solamente historiográfico porque ese era el fin de esa parte en el proceso de tu tesis doctoral sino desde el punto de vista ideológico político y socioeconómico utilizando varios teóricos y tal como te mencioné en aquella ocasión pues yo te suelto que en algún momento cuando tengas más tiempo yo sé que el tiempo es lo que nos afecta mayormente pues retomes ese trabajo lo agrandes y lo prepares para una futura publicación ¿verdad? Claro que sí mira un comentario muy rápido a lo que hace es necesario es necesario yo creo que el tiempo nos llama a eso hemos sido y aquí me incluyo en la lista de historiadores que como digo apenas soy un estudiante es necesario volver a traer ese tema y traerlo con integridad yo creo que el momento histórico que estamos viviendo hoy lo requiere es un llamado a la integridad es un llamado a la dignidad de todos ¿verdad? y un llamado a unirnos finalmente a la unión me parece que sería interesante sobre todo como lo que tú planteas desde el punto de vista conceptual y metodológico de ese nacionalismo como se pudiera trabajar por lo menos en una idea Sí, correcto mira pues vamos a comenzar con con dos preguntitas que tengo aquí ¿verdad? la primera ¿existe evidencia de la visión política de Martínez Nadal antes de él regresar a Puerto Rico? Es interesante el estudio no la no la aborda él va muy joven muy joven Martínez Nadal vale la pena añadir que sale de haber terminado su bachillerato en Puerto Rico a los 16 años aproximadamente así que él va muy joven a Europa y allí me imagino que se empieza a contaminar si se quiere se empieza a pulir se empieza a filtrar con corrientes europeas de avanzada porque sin duda alguna era un niño muy privilegiado en términos de su educación y de su capacidad ¿no? un adolescente en este caso así que no necesariamente hay registros de eso por lo menos el estudio no los consideró lo peor que hay por decir en la historia es que no existe así que sería interesante dicho sea de paso y gracias a la pregunta que me hace que nos escucha del estudio de Martínez Nadal salen la posibilidad de nuevos estudios en diferentes áreas el problema que tuve durante ese proceso de investigación fue mantenerme en el tronco de la investigación porque salieron subtemas de posibles desarrollos de investigaciones yo te diría que decenas de ellos así que tal vez eso es un llamado pero que yo haya obtenido evidencia histórica previo antes de irse allá no ninguna ok y antes de pasar a la segunda y esta sería una curiosidad mía ese incidente de Martínez Nadal con su profesor eso para qué tiempo cronológico estamos hablando finales del 19 bueno tú me contestarás sí este él tiene recuérdate que ya él en 1894 es que interrumpe los estudios así que debió haber sido 93-94 finales del siglo 19 como tú planteas muy bien ese tema del espiritismo es un tema que vamos a ver si traemos algún especialista ver el espiritismo desde el punto de vista histórico como una fuerza o una idea que se desarrolla a finales del siglo 19 y cómo eso afecta en el desarrollo histórico de Puerto Rico es uno de los temas que eventualmente me gustaría traer del programa ese es uno de los que surge Pablo y el libro incluye los datos de un Manuel Sanz Benito que es un activista principal de la época en cuanto al espiritismo científico y también incluye al profesor con quien Martínez Nadal tiene la desaveniencia ideológica que es José Estangol que era profesor de cátedra de derecho canónico y un catolicista extremadamente conservador así que esa es una de las posibilidades de estudio que tenemos Muy bien Bueno nuestra próxima pregunta ¿se tiene alguna explicación para entender por qué Martínez Nadal ingresó al partido republicano? Sí Martínez Nadal tenía muy claro su identidad primero así que para él el riesgo su identidad y su nacionalidad así que para él el riesgo este de uno y otro partido Martínez Martínez Nadal hizo alianza con partidos independentistas con partidos que tomaban en consideración en aquel momento la libertad y los derechos de los trabajadores posteriormente asumidos para protegerlos por el propio Albizu Campo o sea Martínez Nadal creía firmemente en que Puerto Rico se beneficiaba económicamente políticamente y se engrandecía manteniendo sus características de individualidad y su nacionalismo con la nación norteamericana yo no tengo duda de eso no tengo duda que su pensamiento principal iba dirigido a la economía ¿por qué? pues porque lo probó durante su presidencia ahí está el desarrollo de alguna manera de las iniciativas económicas en términos de la vivienda pública en términos de la protección de los trabajadores con quien hizo alianza para mantenerlos quien finalmente ayudaron en ese proceso de de poder ganar la elección del 32 sin embargo nunca se dio a su nacionalismo y a sus ideales y coloca a mí me parece que aquí lo más trascendental es que coloca la estadidad en el mismo nivel que en la independencia nunca niega su preferencia por la anexión él sabía o él tenía entendido que esa era la salida adecuada frente a de diego habla en un debate de la importancia del inglés de diego de majestad decir practicaba principalmente la idea del español y martín el nadal decía porque no pueden ser los dos si la apertura al mundo se trata de los dos idiomas del español y inglés y eso fue un debate que los recoge los registros historiográficos del mismo así que fue fue el republicano pero él no hubiese cedido a los principios de hecho no cedió hasta su muerte a esos principios así que no hay duda que tenía esa preferencia y vio en el partido republicano una manera de cómo de cómo poderla atraer y que fuera viable ese proyecto sin olvidar la dignidad a la misma altura que presentaba la independencia excelente nos queda poquito tiempo pero quiero leer un comentario del amigo Edwin Fragoso que estudió con nosotros allí en la Inter y luego te voy a leer una pregunta del amigo Jamón Amador primero el comentario de Edwin Fragoso dice buenas noches para mí no sería extraño el nacionalismo de Martínez Nadal vale recordar que Barbosa escribe un artículo publicado el 8 de enero del 1907 en el periódico El Tiempo titulado Conversación Familiar en el mismo sostuvo no haber incompatibilidad entre el patriotismo puertorriqueño y el patriotismo americano del continente lo que plantea la puertorriqueñidad en Barbosa un minutito para una reacción a ese comentario para luego pasar a la pregunta del amigo Amador no entendí lo final lo que plantea lo que plantea la puertorriqueñidad en Barbosa si yo no tengo duda agradecido por el comentario que por razones de tiempo no he podido entrar en algunos detalles que valoran ese encuentro no olvidemos que es el propio Barbosa que busca Martínez Nadal y reconoce allí un talento y reconoce allí la posibilidad de darle continuidad a esa obra de acuerdo totalmente con el comentario no creo que nazca de ahí ¿verdad? me parece que es un buen mentor Barbosa pero igual te digo que la idea la forja Martínez Nadal en términos de su pensamiento por lo que ha vivido es un hombre que había estado expuesto en términos globales a la nueva Europa que conocía ¿verdad? y conocía el repunte económico ¿verdad? mundial y en ese sentido la prominencia y el crecimiento que él le veía a los Estados Unidos en esa época muy bien última pregunta ¿verdad? ¿en qué medida influyó si alguna el Partido Socialista y sus líderes como Bolívar Pagán quien fuera vicepresidente del Senado en la visión nacionalista y estadista de Martínez Nadal? Pregunta del amigo Ramón Amador Toda 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 porque se enriquecía Martínez Nadal conversaba también menciona a Bolívar Pagán pero podemos mencionar al elemento más radical de la década del 30 que era Pedro Albizu Campo y Martínez Nadal conversaba con él e intercambiaban yo tuve la oportunidad y esta es la parte en donde algunos elementos de la historia pues hacen que uno se ruborice de conversar ¿verdad? con Nia una de las hijas ¿verdad? en vida cuando comienzo yo con este acercamiento desde el punto de vista de la investigación y me cuenta cómo cómo se podía llevar a cabo esta conversación de domingo esta conversación en donde se disfrutaba café unos dulces que el propio Albizu traía y eran ideas y eran abrazadas porque eran ideas con integridad eran ideas que no estaban pensando en el individualismo ni el ventajismo dentro de ese proceso así que no hay duda que no tan solo le benefició sino que se enriqueció con ese pensamiento sin duda sin duda ¿verdad? por Facebook Live lunes miércoles y viernes a las 7 pm sábado y domingo a las 10 am por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes estas noches repletas de cultura hasta el próximo coloque ¿verdad? buenas noches y gracias Melvin buenas noches que Dios los bendiga a todos cuídense que Dios los bendiga a todos que Dios los bendiga a todos